Bueno chicos, estamos aquí, misma lobby, no me he salido, en este caso me he quitado manos ágiles y me he puesto simplemente las granadas pen, por si acaso me tiran temas de torreta y todas esas mierdas que yo no quiero torretillas, así que bueno, pues en este caso nos ponemos granadas pen nos hemos puesto dos y vamos a full chicos, vamos a full otra vez seguimos con la misma KSG, no hemos cambiado nada, aquí estáis viendo la clase cañón largo y cargado rápido, vale, para que, bueno, por si acaso otra vez le pondré otro camuflaje bueno, otro camuflaje no, perdón, otros accesorios chulos, a ver que podemos hacerle y bueno vale, este me lo cargo yo, el de nutrios, madre mía tío, en serio tío, de verdad estabas ahí campeando bueno, espero que mi equipo no me toque mucho los huevos y que no sea tan malo porque es que, de verdad hay equipos que me tocan que, mejor que no me toquen, ¿sabes? me cargo a ese me tengo que poner, algún día me voy a poner la inserción táctica voy a recuperarme un poquito de vida que no, que no pasa nada paña, que fallo he tenido yo ahí, dios mío que auténtico fallo más grande, más gordo he tenido yo ahí pero no me hagas inmarque, hijo de puta que asco de escopeta algunas veces, eh, de verdad estás escopetito, tío, que lo tienes ahí ¿cómo está? tío, dios mío, en la cabeza le he dado pero ¿qué haces ahí, dios mío? ¿qué haces? eh, eh, me bloqueo otro sinmarque otro sinmarque, que eso no debería haber sido sinmarque, sinceramente para que no pongan ahí, ¿están todos en la casa arriba? o de imaginación mía y, digo, otro más por aquí otro sinmarque, pero ¿cuánta gente había ahí, tío? llega a tener las caraches y vamos, y vamos, vamos, vamos pero, 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 pero ¿por qué estáis tan camperos? no entiendo no entiendo yo el desorden de esta gente no, no, mierda, tío y no me saco la racha, eh bueno, turbo, baja otra vez turbo, baja otra vez me matas va a salvar la vida, mi compa, eh les quiero llamar de todas las cosas mirete, muérete, tío muérete un ratito vale, se ha muerto perfecto a ver, viene muy bien el cargador ampliado viene bien, sinceramente, no voy a decir que no es mentira esto ahora, acabo de matar a mi compa bueno, tú, ¿en serio, Inmarque? tío, me voy a cagar en la madre que parió voy a tirar eso para tomar el culo, ¿sabes? no por otra cosa madre mía, que de cosas han tirado por ahí no, mierda ¿habéis visto la de puntos que me han dado en un momento? flipante, eh por tirar la granada Pen me han dado de puntos hasta las manillas pues muérete ya campero camperillo de turno camperillo de turno se lo han matado, ¿no? sí tira otra granada Pen para allá muérete ya, tío no me hagas más Inmarque, coño que no hago nada para que me hagáis Inmarque vale muérete ya coño va me he querido meter a hierro pelado, tío no debería haber hecho eso oh que me mata que me mata el Zenutrio uh Dios vale, 250 baja con escopetas, eh ni tan mal ni tan mal aquí hay gente, eh uno por ahí no estaba recargando el arma, tío estaba recargando el fucking arma no huyas, eh que ladrón como huía como huía hola hola en la cabeza le he dado, ¿sabes? por aquí me voy de aquí estoy siendo demasiado amigo vale, a ver si me saco la racha, tío estaría bien no se va a mover de ahí, ¿no? vale déjame coger la bandera, anda son 400 puntos está mal a ver si me puedo sacar la rachita o algo estaría bien no veo a nadie, tío uh, cuidado con la piña vale, perfecto 27-14, chicos no está nada mal en este caso hemos conseguido un poquito menos de bajas que la anterior partida que el anterior vídeo por cierto estoy grabando el mismo día, ¿vale? hoy voy a grabar unos cuantos vídeos porque voy súper atrasado y necesito grabarlos ya, ¿vale? para tenerlos ya preparaditos tened en cuenta que el Rock to Gold, chicos es una el Rock to Gold KSG, por ejemplo es un Rock to Gold muy cortito que se puede conseguir muy, muy rápido y así que, bueno, pues lo dicho vale, vamos a tirar el VV ahora vamos a conseguir la banderita a ver si nos damos los puntos suficientes aunque, bueno aquí nos dan 50 puntos si no me equivoco si no me equivoco vale, que justamente nos da esto voy a tirar esto con que consiga la torretilla está perfecto, ¿eh? yo me conformo vale, el enemigo tiene Charlie un segundo vale, tiramos eso ahí yo creo que va a estar bastante bien me hago la... perfecto si es que... si es que estaba a pedir de mi house esto lo pongo por aquí tiro otra para allá para dar por culo con la pen básicamente entra por aquí no debería, pero yo... ah ¿dónde? no sé ni dónde estaba ah, mira dónde estaba el cabrón lo ha hecho bien, lo ha hecho bien no voy a decir que no vale, como está la torretilla ahí pues eso está bastante guay ¿por qué? por el hecho de que va a matar a todo Cristo que... pero muérete y te de en medio tú UAV están apareciendo por aquí no por la espalda ah, mira estaba arriba el cabrón que cerdaco oye esto estaba aquí campeando que no sé qué hacía ahí sinceramente ahí está la torreta lo tengo puesto en un buen sitio ¡Uy! 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 que no se moría el tío vale, cuidado han cargado mi centinela esto es unos ladrones cruanes vale hostia, madre mía la que hay liada la que hay liada, chaval en la casa esa voy a intentar entrar no me importa vale vale, por aquí coño, me ha asustado vale, aquí hay un otra ¿cómo que no la ha dado, tío? what the fuck, chaval al ladrón están cogiendo la bandera, eh me cargo a esos dos ¡Oh! Dios mío, tío llega a ser esa triple llega a ser esa y me saco todavía la rachita todo guapo, tío qué lástima vale, chico muerto hay un otra vale, me lo cargo me cargo también a este arce nutrió me cargo también a este también a este a ese y me mata el nota ese, tío pero qué pasa, tío campeando qué os pasa con vuestra fucking shit vida y doble impacto, tío oye, hombre te voy a ir al carajo también me cargo a ese me cargo también a este me matan aquí está el nota este blanco ha batido otro otro ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué dices? madre mía oye ¿y esta locura? que lástima, tío madre mía qué locura, chaval qué locura muy bien vamos a ponerle la torreta otra vez por ahí está bien esa vamos a trasomarse todo lo que queráis ¿sabes? a mí no me importa voy a tirar eso ahí básicamente por el hecho de que me den asistencia ¿sabes? y eso ahí ahí tiene que haber puntos hola madre mía qué gente más cerda ¿tiene nadie? vale hola aparte mete cartuchos aquí compadero no tío madre mía otra vez otra vez tirar esto ahí aquí eso por ahí quedan quedan nada chicos quedan nada para terminar la partida tres puntitos creo otro ahí perfecto chicos 66 a 22 vaya auténtica locura me ha encantado sinceramente me ha encantado muchísimo una auténtica locura ahí vemos el escopetazo para finalizar esta partida por supuesto este episodio número 4 si no me equivoco otras 66 bajas otro vez destrozando increíble sinceramente increíble vamos a ver qué nos han dado a ver qué cositas nos han dado obviamente ya en el próximo episodio vamos a cambiar de accesorios para no estar siempre jugando con lo mismo esta vez le vamos a poner carga de ampliado a ver qué tal va que sinceramente no sé cuántas balas le ponen pero bueno hemos conseguido el sanguino lento que lo sepáis ya eso es el desenfundado también nos han dado aquí hemos conseguido super bajas de 6 turbo baja dobles bajas triples bajas madre mía 4 sanguinarios qué destrozo sinceramente qué auténtico destrozo vamos a ver un momentito rápido estos en nivel 9 ya nos quedan bueno nos quedan muy poco para conseguir lo que vienen siendo a las 250 bajas bajo menos nos quedan 50 son 10-20 o nos quedan unas 60 bajas fácilmente sinceramente así que rápido y veloz nada chicos espero que os haya gustado por supuestísimo un like se agradece muchísimo apoya el directo uy apoya el directo apoya el vídeo para que tengas más Rock to Gold nos vemos en el próximo vídeo adiós